Bueno señores, que parte del no es que no entiende esta chica. Los muchachos de la chiquita Timbac están con nosotros. Bienvenidos a Artimedio. Señores, pero que palo salsero este. Buenas tardes, gracias por la invitación como siempre. Estamos muy contentos con lo que está sucediendo con nuestro tema La llamada de mi ex, un tema que se ha colocado en los primeros lugares. Gracias a todos los DJs, a todas las asociaciones, a todos los que ha aportado un granito de arena para que este tema se convierta en el nuevo éxito de la chiquita Timbac. Claro que sí. ¿Cómo, cómo, cuando llegue este tema a mano de ustedes? ¿Cómo lo deciden? ¿Cómo se selecciona? ¿Quién lo canta? Háblenme un poquito de esa parte de la historia. Es un proceso largo. El tema tenía aproximadamente un año guardado. Ok. Saben que nosotros trabajamos, hacemos un proceso de casting para los temas. Tenemos más o menos la idea de lo que queremos. Hacemos, analizamos, llevamos, cortamos aquí, vamos a ponerle allí. Yo creo que ese tema le queda bien a aquel. Y así es que le damos. Y así lo hicieron. Bueno, yo quiero conocer además, porque está aquí en pleno, el nuevo frente de la chiquito. ¿Tu nombre, mi vida? Mi nombre es Pedrito. ¿Pedrito? ¿Allá? Ander. ¿Ander? Luismi. ¿Luismi? Dairon. Dairon. Bienvenidos, chicos. Bueno, ¿tienen una gira por Estados Unidos? ¿Se van ya en los próximos días? Con Dios mediante, estaremos a partir del 11 de noviembre por todos los Estados Unidos, del 11 al 30 de noviembre, porque en diciembre estaremos acá en República Dominicana, dándole la mejor salsa a lo que sabemos hacer. Pero claro, porque en diciembre que se pica bien. Así es, no podemos estar fuera de acá, de República Dominicana. Claro, bueno, y cuéntame un poco de este nuevo, estos nuevos aires de la chiquito timbán. ¿Has recibido muy buena aceptación del público? Así es, así es. Le queremos agradecer a todos los latinos, en especial al público de aquí de República Dominicana, por la aceptación que hemos tenido con los nuevos intérpretes, con esta nueva imagen ahora de la chiquito timbán. Y estamos súper bendecidos y agradecidos de Dios. Bueno, me gustaría conocer la opinión tuya como parte de este equipo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, para mí es un éxito y un placer compartir con el hermano el chiquito y los demás compañeros que tengo. Yo ya soy el más viejito del que quedó de los cantantes. Sí, del diluvio, entonces. De las ráfagas anteriores. Sí, entonces me siento muy bien. Es una experiencia muy bonita, aparte de músicos profesionales, cantantes profesionales. Estuve en México 14 años y para mí, obviamente, no lo dudé en venir a trabajar aquí. Entonces, ya no hay situaciones. No. Se iban bien, panas full, de verdad. Claro, claro. No hay problema, no hay bronca ahí. Estamos trabajando en armonía, gracias a Dios. Y de verdad queremos agradecerle a estos tremendos intérpretes y tremendos profesionales que se han dedicado y han dado todo su empeño para que la chiquito timbán dé lo mejor ahora en esta nueva etapa. Y los muchachos tienen su swing. Claro que sí. Tienen su swing, los muchachos, están bonitillos. Un pedacito del tema viene. Canten ahí un ching, a ver. Qué diablos quieres, qué parte del no, no entiendes. Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar. Te está escuchando, quien te ha suplido. Y la verdad es que lo has, mucho mejor que tú. Si quieres oír los besos. Viste, estos muchachos Tacapella suenan bien. ¿Qué ustedes creen? Un aplauso para la chiquito. ¿Qué viene después de esta gira? Bueno, después de esta gira, vamos en enero con Dios mediante a Europa. Viene tema nuevo. Y vienen muchas cosas buenas por ahí. Nuevo video. La producción, la cual lleva por título Los Creadores del Sonido. Exactamente. Y que nadie invente. Qué cosa. Pero es verdad. No fue así, Los Creadores del Sonido. Ustedes mismos lo están diciendo. Bueno, por eso lleva por título, porque Manuel Fría y este humilde servidor se encargan de hacer todo el proceso de elaborar la producción de La Chiquito de Inbound. Y por eso llevará por título ahora Los Creadores del Sonido, dándole la participación a cada uno de los intérpretes, a Pedrito, a Ander, a Dairon y a Luismi, que van a hacer un excelente trabajo y están haciendo. Mira, antes de concluir, me gustaría que extendieran la invitación que me informaste hace unos minutitos sobre la misa de Ben Isabel, que será mañana aquí toda la clase artística. Mañana en la Iglesia de Don Bosco, a partir de las seis de la tarde, un acto organizado por Sodaya, la Sociedad Dominicana de Intérpretes y Ejecutantes. Iglesia de Don Bosco, seis de la tarde, todos los artistas, un homenaje y una misa para nuestro gran artista que se fue, lamentablemente, Ben Isabel. Ahí está, ahí está. Muchísimas gracias por venir con nosotros y, bueno, muchísimos éxitos, que lo que quedan son más por celebrar. Gracias. Vamos a una pausa, quedes y ahí, seguimos con más de Arte en Medio. ¡Gracias! ¡Gracias!